Ustedes están de viaje con Simplatina y nosotros con un viaje tremendo con los chiquilines, con estos niños hermosos. Estamos en el INCRE. ¡Hola! ¿Cómo andan esos niños? ¿Están contentos? Sí. ¿Con ganas de salir de la tele? Sí. ¿Quién les manda de un saludo? Ah, sí. ¿A quién? Yo a mi madre. A mi padre. Yo a mi madre. A mi padre. Yo a mi madre. Yo a mi madre. A mi prima. Y a mi padre. A mi abuelo. ¿Cómo te llamas? Marco. Y yo a mi familia. Bien. Eso es la familia. Vamos a conocer a los más chiquitos ahora. Vamos con los más chiquitos. Miren lo que son estos. Miren lo que son. ¿Cómo están los niños? Bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas, mi amor? Sofía. Sofía. Sos hermosa. ¿Sabías? ¿Lo sabías? ¿Sí? ¿Sabías? ¿Y acá en INCRE te divertís mucho con tus amiguitos? Sí. ¿Cantas canciones? Sí. ¿Cuál te gusta canción? De Pinocho. La de Pinocho le gusta a Martín. ¿De Pinocho? Sí. Hasta el viejo hospital de los muñecos, llegó el pobre Pinocho malherido, pues fue un de fantapájaro bandido, lo sorprendió dormido y lo atacó, llegó con su nariz hecha pedazos y una tierra desastillada, una lesión neta y delicada, que el médico de guardia lo atendió. Muy bien, Sofía. Muy bien. Mirá acá, Gabriel, cómo saludan estos niños, son hermosos. ¿Cómo te llamas, mi amor? Amá. Amá. Qué divina que sos. ¿Cuántos años tenés? Voy a adivinar. Cuatro. ¿Viste? Adiviné. Muy bien. Acá tenemos otra que cumplió cuatro hace poco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cantaste que los cumpla feliz? La fiestita. ¿Y la torta de qué era? Masha y el oso. ¿De qué? Masha y el oso. Ah. De princesa. ¿De princesa? De princesa. ¿Sí? ¿De princesita? Salva. No. No. Masha y el oso. De Masha y el oso. Masha y el oso. De Masha y el oso. No entiendo poco porque ya estoy viejito y no entiendo nada. Muchas gracias. Bueno, tenemos todos los chiquitos acá. Que ellos son de primero, ¿verdad? Son de... Ellos son de inicial. Nivel 4 y 5. Nivel 4 y 5. Ah, todavía no. Ay, no, yo no quiero salir. Todavía no hay primero. Todavía no hay primero. Son de nivel 4 y 5. ¿Y esta niña? Uno. Uy, ya es Aurora. Un beso a talle. Le mandamos un beso a talle. Un besito. Hacéle ojitos. Hacéle ojitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te jodio! Tíralo un beso para talle, tíralo. Un besito. Un beso para talle. Tirále. Tirále. No, a talle. ¡Talle! Talle, talleima, que es la maestra de inicial también, que está enfermita. Bueno, acá tenemos más niños. Vamos a cantar, mirá. Vamos a cantar. Vamos a cantar algo más para los niños. Juan Paco Pedro de la Mar. Juan fuerte. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. Juan fuerte. Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando sale el sol, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. Y ahora más bajito. Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. ¡Tien fuerte! Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. Y saltando Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando sale el sol, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. Juan Paco Pedro de la Mar. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Es muy lindo, pero muy lindo este lugar. El clima que se respira. Recién me decían la dirección y yo me olvidé. ¿General? General Pallejas, 25, 90. Pallejas, 25, 90. En Quina San Fructuoso. En Quina San Fructuoso. San Fructuoso. Hermoso, hermoso como nos han recibido. Aquí tenemos niños más. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Eluday. ¿Caroline? Eluday. Ah, ahora sí entendí. ¿Andás bien? Sí. ¿A qué te adivino la edad? Ocho. ¿Ocho? ¿Viste? Ahí vino todo hoy. ¿Andan bien? ¿Andan bien? Hola, ¿cómo están? ¿De qué clase son? Tercero. ¿Se portan bien? Más o menos. La sinceridad de los niños. ¿Muchos novios? No. No, no. Muy chiquitas. ¿Y la directora, cómo está? Muy bien. Acá contento de recibirlos. Muchas gracias por el recibimiento. Con toda la calidez que nos caracteriza, la verdad que siempre es lindo recibir. Y mandar saludos a los que nos quieren. Muy bien, muy bien. Tiene características muy especiales en la escuela. Tiene algunas diferencias que he encontrado hablando con ustedes. Creemos que sí. Fundamentalmente es que este colegio lo construimos entre todos. Nos mudamos este año. Y quienes trajeron y en una semana hicimos la mudanza fueron las familias, los niños, los maestros. Cada uno con lo que pudo y haciendo que sea posible estar acá en esta nueva casa. Que nos brilla, que nos sentimos felices. La verdad que haciendo lo que la vocación traemos. Muchas gracias por esa alegría. Por esa, gracias, gracias. Y acá, acá Gabriel, tenemos niños. Tenemos un coro de murga. Tenemos un coro de murga acá que no sabés lo que es. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Dónde aprendieron la canción esa que van a cantar? ¿Acá mismo? ¿En el cole? Sí, con música. ¿Con la profe de música? Sí. Muy bien. Martín, ¿vos la sabés? Vamos arriba. Es una canción de carnaval del 2000. El año 2000. A ver si la saben. Un, dos, tres, cuatro. Cuenta una historia que en las vueltas de la vida. Había una barra que juntando primaveras. Fríos, inviernos, lunas llenas de humanidad. Pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con cadenicia de rocío. Santo de niño, madre, rana, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la prantera. Sencilla flor para que tu uso colgadiera. Un, dos, tres, cuatro. Virán y pasan las hojas de la hermanaque. El verde y el rojo con el nombre a nuestras calles. Guerras masantes, niños muriendo de hambre. Ministros, gánster, priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre. Tribut violada, robo de conquistadores. Santo de siglo, manténse los cinturones. Qué pena la tierra. Si alguien te chista en las vueltas de la vida. Y te da el beso más preciado y más profundo. Es esa barra que reclama en cuerpo y alma. Sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquilea la morela. Alquilea la morela.